¿Qué opina que se haya convocado elecciones en Cataluña? ¿En qué situación queda Sánchez con esa convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña? Bueno, de hecho Sánchez es presidente de gobierno gracias a los resultados del Partido Socialista de Cataluña, que es un partido que, como usted sabe, es una persona jurídica diferenciada del PSOE. Lo que pasa es que están federados o asociados, pero es una persona jurídica distinta. Entonces, bueno, en primer lugar, esta convocatoria no se ha hecho de acuerdo con Pedro Sánchez. Esto es obvio que indica que los separatistas catalanes no le tienen en cuenta. Lo ven como una vaca a ordeñar, pero no le tienen en cuenta políticamente, ni le tienen el menor respeto. Ahora, si en estas elecciones el Partido Socialista de Cataluña tiene un gran resultado, es el más votado, y eventualmente consiguiera la presidencia de la Generalitat, esto reforzaría sin duda a Sánchez. Si no es así, va a quedar muy tocado. ¡Gracias! ¡Gracias!